En una apuesta por el desarrollo integral de las comunidades en donde los proyectos mineros hacen presencia, Anglo Golda Shanti Colombia se ha vinculado al programa Jóvenes al Campo, organizado por Funda Panaca en asocio con el Ministerio de Agricultura y apoyado por la Unión Europea. Ustedes con presa, es la primera empresa que viene y se la juega en este proyecto. Gracias. Desde la dirección social de Anglo Golda Shanti, representada por el director Jorge Silva, se han apoyado 32 aprendices para que participen en el programa de formación agropecuaria en Panaca, con una intensidad de 80 días en los que tuvieron la oportunidad de rotar por diferentes espacios de aprendizaje, equinos, especies menores, apicultura, porcinos, ganadería, entre otros. Nosotros somos convencidos de que la minería bien hecha, la minería responsable, la minería que nosotros representamos, no va en contra de la agricultura, la ganadería, el agua y el medio ambiente. Por el contrario, estamos convencidos de que nosotros podemos aportar para el progreso, para poder mejorar las prácticas agrícolas y poder apoyar la ganadería y la agricultura de todo. Este programa intensivo de formación agropecuaria capacitó a 427 personas de todo el país, representados en 10 departamentos, y Anglo Golda Shanti Colombia fue la primera empresa privada del país en vincularse a este programa de formación. Demostrando que el desarrollo de la buena minería coexiste con el sector productivo de las localidades en donde hace presencia, y al igual que el programa, cree que sin campo no hay ciudad. El programa inicia con la selección de los jóvenes de acuerdo a un perfil que evidencia en los postulados amor por el campo y proyección de trabajo en él, además de tener un compromiso con el mismo desde la panorámica familiar y laboral. La comunidad interesada fue convocada en las oficinas de Anglo Golda Shanti. Una vez seleccionados, se inicia un recorrido desde sus ciudades hasta el eje cafetero en Colombia, para encontrarse con las instalaciones en donde se ha dispuesto toda la logística requerida para el desarrollo del programa. La metodología teórico-práctico permite que los jóvenes pasen por diferentes estaciones de aprendizaje. En cada estación tienen la posibilidad de estar 12 días, tiempo en el que adquieren y se evidencian los conocimientos requeridos en cada área. Para la estación de Porcinos, los estudiantes son desplazados a las instalaciones de Panaca en el Tolima. Culminado el programa, el Ministro de Agricultura del Gobierno Nacional hace presencia en la ceremonia de grados para felicitar a los valientes aprendices que terminaron el programa. Porcinos, los estudiantes son desplazados a las instalaciones de Panaca en el Tolima. Hay tierras de Colombia que son aptas para el tema minero, que tenemos una riqueza enterrada en esas zonas, pues esas zonas dediquemoslas a esa actividad y no a otras. En Glogolda, Shanti, Colombia, minería bien hecha en coexistencia con el medio ambiente. Haber cumplido este sueño es algo muy emotivo porque antes me proyecté y ahora lo ejecuté, que es lo más importante en mi vida. Entonces siempre comparto una frase que dice, si tu mente lo crea y tu pensamiento lo vive, tú lo puedes lograr. Y ahora lo estoy logrando. He aprendido a valerme por mí misma, a ser responsable, disciplinada, a estar pendiente de mí misma. Bueno, es un logro como persona porque he aprendido a llevarme con todos, he aprendido a ser paciente. Contenta de haber tenido esta oportunidad de estar acá. Esto me va a ayudar a tecnificar mis proyectos, que siempre han sido los del campo, con los animales, con los cultivos, con todo. El conocimiento lo tenía, pero la práctica no. Entonces eso le ayuda a uno a avanzar más en el proceso. Para mí es un sueño cumplido porque siempre me ha gustado mucho el campo y ahorita estoy rodeada de todos los animales que siempre me han gustado. Y estoy aprendiendo lo que más me gusta acerca del campo, me estoy capacitando del campo. Lo que he aprendido en Panaca ha sido mucho. No desde el aprendizaje, el conocimiento, sino que desde el ser, desde el corazón, aprender a querer el campo. El aprendizaje también uno lo da a los compañeros de otras regiones, ellos con sus experiencias y compartiendo los conocimientos que ellos tienen, lo que uno les brinda. Algo que era empírico, ya lo podemos tener algo técnico y para tener un proyecto de vida más adelante. Aprendí muchas formas de tecnificar mis cultivos y de asocializarme entre los demás. He conocido nuevas culturas, me he sentido súper bien, he aprendido varias cosas como ganadería, equinos, lo que más me ha gustado de esta experiencia fue equinos. Me ha ayudado a crecer espiritualmente y yo creo que esto me sirve para mucho logro de mi vida. En la ciudad no está el futuro, el futuro es el campo. Llegar y aportar más bien un granito para que Cajamarca sea más productivo y sea más rentable. La minería ha ayudado mucho al desarrollo de la agricultura. Ha creado muchos proyectos en cada marca y creo que ahí vamos en el proceso de mejorar con la minería y la agricultura. Pero en tanto a lo técnico como a la formación de CER, me parece el emprendimiento. Uno nunca tiene como un registro, uno nunca se cuánto le voy a sacar, cuánto me van a dar de pérdidas, cuánto le voy a invertir. Sobre todo el mundo animal y vegetal, sobre huertas, sobre ganadería, sobre especies menores, he ampliado mi conocimiento para llegar a hacer extensionismo al lugar donde yo me encuentro. En Glogolda, Shanti, Colombia, minería bien hecha en coexistencia con el medio ambiente.